Muchas gracias, César Mejía y a nuestros televidentes. A esta hora, pues, les reportamos a ustedes que hace unos minutos se registró un accidente de tránsito tipo volcamiento. Esto en el sector de la Villa Olímpica, precisamente frente al portón número 1. Este busito brinda servicios de manera privada y según la información brindada por su conductor, pues otro conductor de otro vehículo se le habría atravesado y él por tratar de esquivárselo perdió el control de su automóvil y pues frenó de un solo volcándose en el lugar. Por fortuna, César, televidentes, cabe mencionar que esta persona solo resultó con leves raspones en su brazo izquierdo y un golpe de manera inmediata, pues, autoridades paramédicos llegaron al lugar y le brindaron las atenciones de primeros auxilios y él se encuentra en un estado estable. Por parte del otro vehículo, pues, se dio a la fuga y el único que quedó en el lugar fue la persona que se conducía a bordo de este busito que quedó, pues, a plena calle aquí en el sector de la Villa Olímpica. César, ya en otros temas, en horas de la mañana nosotros hacíamos un contacto con la licenciada Patricia Castañeda de que aún permanece sin identificar y sin reclamar el cuerpo de una persona del sexo masculino que fue atropellado en el sector del Boulevard Fuerzas Armadas el día jueves en horas del mediodía. Ahora, la información cambia debido a un video de unas cámaras de seguridad que ha sido proporcionado y es que en primer momento se informaba que esta persona habría sido atropellada irresponsablemente por el conductor de una rastra que luego del incidente se habría dado a la fuga. Pero el video de la cámara de seguridad brindado muestra cómo esta persona se lanzó hacia la rastra y este, pues, le pasó por encima. Ahora creemos que por el temor de las acciones de las autoridades el rastrero, pues, decidió irse de este sector, pero este video es algo que le podría ayudar ya que si ustedes están observando en este momento, en las imágenes, el preciso momento la rastra viene desde la parte de arriba hasta dirigirse al sector del parque que está aquí en la 21 de febrero, ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas cuando de pronto el señor, pues, se lanzó, se lanzó hacia las llantas de este pesado vehículo que prácticamente le dejó deshecha toda su cabeza. El cuerpo sin vida de este hombre aquí permanece en la morgue capitalina y autoridades, pues, se encuentran a la espera de que familiares le vengan a identificar y posteriormente a retirar el cuerpo. Solo Dios sabe qué es lo que habría pasado por la mente de esta persona para, pues, tomar la decisión de lanzarse a las llantas de este pesado vehículo. Pero las imágenes que aparecen en el video hablan por sí solas lo que pasó en ese preciso momento y luego donde reportamos el fallecimiento de esta persona que, repetimos, continúa sin identificar y sin reclamar aquí en los fríos depósitos de la morgue capitalina. Bueno, si no tiene consulta, Cecia, retorno con usted y si no, pues, le escucho. Gracias, Dilsey. Bueno, la verdad que las imágenes...